No son buena gente, esta. ¿Por qué? ¡Levanta! ¡Sigue levantándote! ¡Levanta! Bueno, hemos perdido nos, pero no importa, me da igual. Vamos a ver. ¿Qué trama vais? ¿Morenos? ¿Revolver Cattleman desgastado? Da igual. Serían gente de poca monta. Pero bueno, son cosas que pasan. Shit happens, amigos. Shit happens. No hagáis esto, obviamente. Sí, claro. O sea, no quería matarlo de una. Quería, en plan, jugar con él un poco. ¿Tú me vas a dejar saquearte? No. No, a mí me voy a dejar solo descansar contra el fuego. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, pedos. Tranquilo. Tranquilo. Espérate, anda. No te pongas nervioso. Toma. Come. ¿Qué te hará falta? ¿No vas a comer? ¿Estás nervioso? Se me abuga el personaje. Venga, vámonos. A la misión. Hola, Luis. Tai, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No sé si han avisado ya, pero se acaba. Aviso a todos. Al parecer, si se abre el bando front. Sí, eso han dicho antes, Luis. Tai, gracias, tío. Sí, tengo moquitos. Se nota, ¿no? Estoy un poquito congestionado. Yo hasta que me duele la cabeza. Es un problema. Debería ir al médico a ver lo de la puta cabeza. Porque tengo unos dolores. ¡Uh! Que caballo negro más bonito, ¿no? Nope, nope. ¡Nope! ¡Tú te vienes conmigo a casa! ¡Tú te vienes conmigo, chaval! Ya te digo. Easy, güey. Easy. Quieto. Quieto. Me gustas mucho, caballo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Que esto no como el Red Dead 1. Que esto se me ve muy bestia, tú. Tranquilo. Es como si me ha dado mal un caballo, pero sigue conservando parte de un sustento salvaje. Sigue aumentando el vínculo con él para hacerlo más dócil. Hostia, este caballo es muy bonito, ¿eh? Caballo negro. Espérate. B2. Lo siento mucho. Ahora, a partir de ahora que es salvaje. Venga, Rafa, nos vemos, tío. ¿Podría sacar un carro para mí, please? No. No lo puedo... No lo puedo ensillar. Ahora. Bien. ¡Ya tenemos caballo nuevo! Se va a llamar... Rosvaldo. Que es como hemos dicho antes que se llamaría. Caballo negro con mancha en el... Uh, me encanta, ¿eh? ¡Tú! Adiós. Cuídate mucho. Pedos. Ya nos veremos. Danias, es como lo que me acabas de decir. Piensa. Piensa, ¿eh? Te voy a poner el caso. ¿Podría sacar un carro para mí? Es como... Hazlo. Entreténme. No, tío. Hola, Iván. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. ¡Rosvaldo! ¡Rosvaldo! Espérate, Rosvaldo. Estás un poco sucio. Dame un segundo, Rosvaldo. Te voy a... Te voy a cepillar. Estás un poquito... Un poquito guarroso. Vamos a ver tú. Vamos a contemplar tu... Tu negred. Vámonos. Vámonos. Míralo. Qué bonito que es, tío. Qué bonito que es. Bueno, te quedas con una cara como si hubieras visto un fantasma. Bueno, si lo quieres entender así, allá tú. No le puedes poner el nombre. En la... Donde... En Valentine, donde estamos yendo justo... Creo que estamos yendo a Valentine, por cierto. Sí, ¿no? Sí. Justo aquí, en la Doma de Caballos, le puedes cambiar el nombre del establo. Y tengo pasta suficiente. Si queréis, podemos ir a... ¿Cuánta pasta tengo? 280. Podemos ir a... Hola, buenos días. Podemos ir a mejorar el caballo, ¿eh? No tengo prono a ninguno. Eso fue racista, por cierto. No. Estamos contemplando el color negro del caballo. La negre. No es racista. Para nada. Te pregunto qué piensas en Forasio. ¿Qué piensas en Forasio? Pino río. ¡Jorsé Luis! ¡Jorsé Luis! Ya no me buscan en ningún lado. ¡Soy libre! ¡No tengo deudas! ¡Con nadie! ¡Puede! Tranquilo, chico. Tranquilo. Easy boy. Espérate que este señor es un veterano de guerra, parece. Hola. Sí, te lo voy a dar, tío. Has perdido el brazo, ¿no? En la guerra. Hombre, amigos, no. Pero yo te puedo dar el dinero, si quieres. Un Frasio tercero. Venga, abrázame, tío. ¡Abrázame! ¡Dame un abrazo! ¡Ven aquí! Pobre hombre, tío. Veterano de guerra, con un estepo traumático en la época. ¡Buf! ¡Bien! Está muy bien ayudar a los demás, sí señor. ¡No, moja! Lo he hecho. ¿Aún, Iván? En fin. Bueno, pues nada. Le hemos dado a este señor ya un abrazo. Not bad. A tol. Y vamos a renombrar el caballito en el establo, ¿no? ¿Qué? Y a mejorarlo. ¡Puede mío! Vaya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quietos! Lo ha matado. Bueno, pues nada. Yo no pinto nada aquí. ¡Vámonos! ¡Rosvaldo! Vamos a ver. La idea... A ver si Pepe estuviera aquí dentro, que lo dudo mucho. Muchísimo. Derecho. Estará muerto. Pero bueno. ¿Este es un caballo o es una yegua? Es un caballo, ¿no? Si pierdes la montura, podrás recuperarla en el establo. Vale. ¿Estará aquí Pepe? ¿Os imagináis? ¡Hola! ¿Este es un caballo? A ver. No, no tenemos a Pepe. Pepe is dead. Pepe is dead. A ver, aperos. Esperaros. Apariencia. El green. Con rastas. No. Lo vamos a tener... Con trenzas me gusta mucho. Con trenzas, chavales. Con trenzas de un color negro. Gracias, Red Track. Por el follow, tío. Este también mola, ¿eh? Este. Lo voy a dejar este. Bien. Siguiente. La cola. Trenzada también, chaval. No. Trenzada no. La cola se la vamos a dejar larga. Pero la quiero del mismo color. Hay más colores. Espérate. ¡Hala! Con degradado. ¿Esto es azul? Sí, ¿no? Y esto blanco. Vale, sí. Ok. Ahora. Eh... Servicios. ¿Para qué te hay productos para caballo? Ajá. Vale. Renombrar caballo. Era Rosvaldo, ¿no? Rosvaldo. Terminado. Bien. Siguiente. Rosvaldo. La montura. Fragura bonita. En plan negra, puede ser. Uy, esta me gusta mucho también, ¿eh? Está con el portátil. Bueno, pues sin más, tío. Espero que te llegue pronto, ya sabes. Esta también me gusta. Monturas precompradas. Nuevo paraíso. Ah, esta es la que ya tiene. Vale. Estándar o mejorada. 75 pavos, ¿sabes? Ojo. Eso sí, está guapísima la montura. Negra, ¿no? ¿O qué? Ah, mira. Esto es para la tasa de agotamiento y demás. Qué guay. A ver, las otras son mejores. No, porque cuestan menos. Le voy a poner esa, ¿eh? Me ha gustado mucho esta. Pero mejorada, ¿sabes? Porque la estándar le da 4 y 8 y esta le da 12, 16 y 14. Se la va a poner así. De este color o de este. O de este, con el pelo. Con el pelo, ¿no, chavales? De donde túnear coches aquí se tunea caballos. Así me gusta con el pelo. Pero negra me gusta más aún. En plan, uf, qué bestia de caballos, ¿eh? Además, este caballo tiene los pies como el otro. Comprado, madre mía. Me acabo de gastar una pasta en la montura. A ver, alforjas. Las mejoradas mejores, ¿no? Negras también. Estribos, ¿esto qué es? Vale, para los pies. Meh. Los que tienen me gustan. No. Estos me gustan. ¿Cuernos? Ah, vale. Esto es lo de aquí. Este mola. Va a juego con su pelo, además. Bien. Mantas. Una negra. O azul. ¿Cómo lo veis, chavales? Mola, ¿eh? Uh, esta es muy bonita también. Que es la que llevo ya puesta, por cierto. Voy a dejar la que tengo. Luego petates. Esto es para atrás. Petate de lona. Este, este, este. Este, este, este. El de la narra. Bien. Pues con esto en bizcocho, chavales, ya tenemos el caballo. Madre mía, qué pedazo de... Mirad qué bonito, tío. Mirad qué bonito, tío. Hemos dejado a Rosvaldo. Qué bonito está Rosvaldo, chaval, con las trenzas, tío. Madre mía del pilar. Preciosísimo. Pero parece... No parece un chico, ¿eh? Rosvaldo no es chico. Creo que es chica. Creo que es una yegua. Ojo, cuidado. Es yegua. Chavales, es una yegua. No es un caballo. Pues vamos a llamarle de otro nombre. Claro. Es una yegua. Es yegua. No es Rosvaldo. Es chica. Vamos a llamarle de otro nombre. No tiene huevos. Mirad, Rastar. No me gustan, pero es tú el que está jugando. Gracias, Taurus, por entenderlo. Rosvalia. Es una hembra, tío. No me había fijado. Pues me gusta. Me gusta tener una... Fuera de coñas. Me gusta tener una yegua como caballo, tío. Hemos sido siempre con sombra. ¿Sombra? Un caballo así, en plan maligno, como oscuro, chavales. Jade, me gusta. Jade es mi nombre favorito de chica. Jade, me gusta. Me gusta, me gusta, Taurus. Me gusta mucho. Me ha gustado. Venga. Jade. Jade. Muy bien. Me gusta, Taurus. Ya tenemos nombre, chavales. No, sombra no. Sombra se lo llevaremos a algún caballo que tengamos que sea masculino. Que sea un caballo. No una yegua. Pero mira qué bonita es mi yegua, eh. Buena chica. Buena chica. Cómo mola, tío. Tener en vez de un caballo una yegua. ¡Una caballa! ¡Una caballa! Tenemos en vez de un caballo. Easy, girl. Easy. ¿Qué dirá Jade de esto? Bueno, sin más. A mí me gusta el nombre de Jade. Por eso lo he querido nombrar así. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo intentando pasar. ¿Eh? Intentando pasar. Mamón. John. Vamos a hacer la misión. John, vamos a hacer la misión. Easy, girl. Mira qué hija de jegua. Mira qué bonita. Es que es precioso el caballo, tío. Es que es precioso, macho. Hasta que podamos regresar a Blackwater y recolectar. Estoy aquí para decirte. Si intentamos recolectar ese dinero en cualquier momento, y te llegas a la noose. Estaba preocupado que te dirías eso. Dutch dice que... Dutch dice mucho. Es sufrido. Diciendo cosas. Oh, ¿sí? ¿Qué dices de eso? Estaba sorprendido por una vez. Ahora soy el trabajo. Escucha. Dutch es... Pero... Pero, bueno... Y estamos yendo a la armería, ¿eh? Yo no digo nada. Pero creo que vamos a comprar armas. Me lo vuelo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, John? ¿Que vas a entrar ahí dentro? Premio. ¡Ja! Se va a la armería, chavales. Me gusta. Drogas no, pero sí que hay algunas medicinas que son como drogas, sí. ¿Este chico vende el periódico? ¿Voy a estar vende el periódico, chaval? ¿Porno? ¿Eh, mister? You should look out. Been some trouble around here. Ah, ah, ah. You stay safe, alright? See ya. ¿Eh, sí? John... Armería. Sí, por supuesto Hola Habla de un hermano y se mira el catálogo Vale Usirle precisión, me ha dicho Uh, Colin Block Gracias, para mí Gratis, ¿sabéis? ¿Es gratis todo? No, no es gratis todo No es gratis las mejoras De todas formas le da un poquito más de alcance Así que, sin más Mira, ¿telescópico? Tenemos la media, la larga, bueno, no, no voy a dejar la media ¿Veteado? ¿Qué es esto? Uh ¿Le hace algo el veteado? No, no, sin más Y la cantonera, supongo que sin más No le da nada Lo deja más bonito Voy a comprarlo Ya que estoy Y... Y ya está No hay nada más Ah, bueno, estilos Espérate Espérate, que sí que hay Que sí que se le puede cambiar el colorito Vamos a cambiarlo Vamos a dejar esto así Durado Esto negro Ahora Grabados Ah, está completo ya Como grabado Modernista, victoriano, decorativo Barroco Se le puede incrustar hasta metales a esto No Pero no le voy a incrustar nada No le voy a grabar nada Que eso es una pasta Y no creo que lo utilicemos mucho ¿Se podría atacar el armero y robarle armas? Sí Sí que se puede Creo que sí Y poner la rosa Pues supongo que también No sé, hay un montón de mejoras Es que es No es solamente las armas, chavales Es que es Puedes mejorar las armas Puedes cambiar el gatillo El percutor Eh... A los caballos Ya lo habéis visto Lo mismo La ropa Más O sea, es todo O sea, se le puede cambiar todo En este juego A todo Básicamente Venga, chaval Vámonos, chica Vámonos, chica Vámonos, chica ¿Por qué no te hiciste eso? ¿Has hecho lo que? Vámonos, chica Vámonos Ah, tuve una rosa con ese chico Antes Nosotros no estamos en el mejor de los términos Vámonos, tuve una rosa Vámonos, yo he tenido una rosa con la mitad de esa ciudad Vámonos 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 La de ahí donde le duele seguramente, chaval Problemas familiares La vida Chau, patata Oh, hablando de Mary, la chigada del otro día Hay que agarrarse al dueño pues, ¿no? ¿O qué? ¿Los caballos se pudieran reproducir para tener más caballos? Hombre, ya, pero eso sería un poco una movida, yo creo Por eso no lo habrán puesto El multiplayer es el multiplayer Y ya veremos qué hacen Como no tengo ni idea No voy a opinar No lo vamos a cargar al dueño de las ovejas Me huele algo La verdad Bueno ¿Estás preparados, chavales? Qué bonito se ve esto Es que mirad todo el paisaje, tío Sabiendo que tú puedes ir con caballo allí, si quieres Ahora mismo, en plan, allí, delante Es que es bestial Bien, veamos Corred Pues parece que no se largan Parece que uno de ellos no se apetece tan fácil Ponle otro disparo en cerca También es verdad Uy, ¿he cambiado la pistola? Sí, he cambiado la pistola Bien Ahora vamos a hacer las misiones que le gustan a Maru Que son las de Bonnie Las misiones de Bonnie Bonnie Winston Coger a todo el ganado Oh, que me la carga Venga, venga Tú lo has hecho bien Yo no hice ni caso a las extorsiones de Johnny Me he cargado uno de los pastores Hombre La idea era no cargárselo, la verdad Pero esto es muy fácil Esto es simplemente decirles que vayan y ya está Y van a ir sola Están tan quince Oh, fuck off Espérate Me tengo que llevar a quince que hay por ahí Ah, espérate Hay que llevarse las ovejas desde ahí atrás O sea, hay que llevarse a estos que ya tenemos No, para el otro lado, para el otro lado Quita yo el coño ¡Fallar! No, para el otro lado Es que no me deja apuntar Para el otro lado Vale, bien Joder, tío, macho Mira que eres patoso, hermano Uy, espera, espera Que me estoy liando ¡Venga! Espérate que estoy perdiendo vacas Ah, no, este es yo Este es yo, vale Tiene que mantener una velocidad constante detrás de los animales Algunos son más lentos por naturaleza Para evitar no sé qué Los cuantos o menos Ay, ¿por qué me persigue? Coño, que tenga aquí el caballo Tú, que tengo aquí al otro caballo El P2 No, Calaya, este no es P2 Este es nuevo Es nueva Es una yegua que hemos encontrado por ahí Se llama Jade Le hemos nombrado Jade Y el que está ahí en medio Este es P2 Que me está siguiendo Me ha olido y he dicho Anda, mi dueño Mi anterior dueño Dios mío No, no, no Dejar al hombre, madre mía Pasando por debajo del carro y todo Venga, si me gusta, queridas Prosigamos con el camino Venga, venga, venga No, P2 no ha muerto P2 le he quitado la silla y lo he dejado ahí Lo que pasa es que ahora lo he encontrado cerca Y le he llamado y ha venido Pero no, P2 no P2 está siguiéndonos, pero sin más No lo quiero Ahora tengo aquí a Jade Venga, va Corred Corred Venga Los enemigos pueden separarse Los grupos Quedarse atrás Se convertirán en rezagados Y dejarán de moverse Con el resto del grupo Ya vienen Solo queda uno No queda ninguno No queda ninguno No, creo Guay No, no voy a matar a ninguna Obviamente Nos estamos llevando ahí Al rancho Ya estamos De hecho Hemos viajado ya Bien Hemos llegado Loco Loco Llegamos a las ranchos Muy bien Pues ya lo tenemos Dinero Dinero No se lo contaré Claro ¿Cómo es? 24 Hijo de puta Bueno Hijo de puta Mira que bonita es Jade, tío Miradla con sus trenzas Parece pillarle, está un poco sucia Le cuido más que a Pepe, eh Le cuido más que a Pepe La desbloqueada la habilidad Ole, ya la hemos desbloqueado Bien Ole ahí, mi yegua, bonita Vámonos, pues Home yourself, boy Easy, boy RIP, Pepe Ha sido un buen RIP, eh, lo de Pepe Pobrecito, tío Pobrecito Pero no tengo un Dach en la taberna Bien, me gusta Voy a traerle a... A Jade Y veremos, pues Cuidado, John, tío John, eres un patoso, macho De verdad Qué patoso Vende a pedos Se puede... Hostia, es verdad Se pueden vender los caballos Lo haré A Nered, gracias por decirnoslo Ahora cuando acabemos la misión esta Vamos y lo miramos Pepe ha muerto, Tiger Ha sido un cazarreconvenzas ¿Tienes el árabe blanco? No Hola Estará aquí el señor alemán ¿Tienes el árabe blanco? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Haciendo Lo de Marston Muy bien ¿Y? ¿Dónde estamos esperando para obtener un poco de dinero? Eh... Un poco de forma Leopold Mi amigo buen ¿Tienes el árabe blanco? ¿Por qué no... ¿Y tú y John nos aseguramos que no hay un negocio divertido? Claro ¿Dónde? 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 ¡Tienes el árabe blanco! ¡Tienes el árabe blanco! ¡Tienes el árabe blanco! ¡Tienes el árabe blanco! Toma, apágame Toma la botella No deberías estar por aquí Dutch Te están buscando De hecho mira Justo hablo y justo estarlo Lo sabía Sí, lo máximo lo hago Pero también va peor ¡Uuuuh! ¡No soy un hombre que se despegó por los que te ¡Suscríbete! 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 Bueno, no Habrá que calentar las pistolas Trago y para afuera Me lo olía ya No hay Hay que ir Vierte Es difícil, ¿verdad? No le he dado Fuck Le ha pasado por arriba, ¿lo veis? Está buen día No me pongan nerviosos, cabrones Joder ¿Por qué le disparas al suelo a Arthur? En plan, ya en la cámara de... Mal, ¿sabes? Venga, va Que esta vez sí que me sale la tercera bala vencida Veamos A la tercera bala vencida, chavales Venga, ánimos Venga, va Más Me encanta No me gusta la Volcán Pero nada, es que me da puto asco esta arma Y aquí no tengo, claro, mi caballo ¡Oh, man, toda la frente, hermano! ¡Pilla la que sabe fresa en todo el hombro! ¡Siguiente! ¡Vámonos! ¡Uh, un legado, eh! ¡Uh! ¡Hostia, ese Strauss! ¡Oh, fuck off! ¡Dia, pero cómo está tan llena de gente esto, tío! ¡No, pero...! ¡Venga! ¡Next one! ¡Prinz! ¡Next one! ¡Prinz! ¡Oh, man! ¡Caído del... ¡Caído del banco! ¡Emplea el dedo ahí como si estuvieras con una situación normal! ¡Sí! ¡Es lo que he hecho! ¡Bien! ¡No, claro, te traigo droga, pero...! ¡Me habla por Steve! ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Dejadme en paz! Estoy dando sin bala ¡Au! ¡Ah! ¡Oh, fuck! Me han dado en toda la cabeza, tú Me han dado justo en toda la coronilla Vaya por Dios Sí, todo un pueblo Han desbancado el pueblo completamente Para quedarse ellos ¡Ya está! ¡Mira cómo cae! Yo es que soy un loco Y voy por mitad de la carretera sin cubrirme Me gusta Bueno, espérate Voy a hacerlo mejor Voy a cubrirme aquí Siguiente 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 ¡Hola! No te preguntes No Ya, ya, lo sé Lo has dicho un montón de personas Gracias Gracias Es mi momento Es mi momento Es mi momento ¡Uf! No creo que haya ¡Ay no! Que este es el Vermint Este no hace nada Este juego es una puta maravilla Una obra maestra Lo nunca ha visto Más ¡Tú, Jave Tranquila Por detrás Toma Anto el hombro Siguiente Vale, muertos ¡Bien! Toma petardo Las dinamitas me encantan No, no me ha dado tiempo Pero ha muerto Madre mía Mirad si he dejado muertos Aquí o algo ¿Sabes? Espérate que tengo que coger al Strauss Espera, Strauss Voy Coño Vámonos Ahora estoy vivo Muerto O sea, me encanta Porque acabo de pagar la deuda Y ya tengo otra deuda De vivo y muerto O sea, es en plan de ¡Hola! ¡Jave! Relax 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 Old boy Se llama este caballo No nos vamos a recoger el campamento Uff, vamos a recoger el campamento ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué tipo de dais? ¡Fuck off! Son cazarecompensas, tío ¿Qué hacemos, chavales? A tiro limpio, ¿no? No tengo que quitar el sombrero, Karma Pero no le das ninguna, tío Eres más malo que me hagan padre, tío Lo digo mi mismo Les quito el sombrero y no les doy, tío Pero, de verdad que yo pienso que soy tonto o algo De verdad, de verdad, que soy tonto Jesús, gracias por el follow, tío Hola, Toniru, ¿cómo estás? Tienes la cara un poco deforme ¿Has visto? ¿Te gustó? Pídeme el Instagram o algo Guapo Voy a escapar de aquí Jave, vámonos Estoy harto de gastar bala Hola, Tokuet, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo? Pues bienvenido, tío Muchas gracias Mira, ahí viene pedos también Por ahí atrás Muchas gracias No, no se lo hace, no se lo hace El Instagram no lo usas casi Pues lo usaré más a menudo, has dado ¿Quieres que lo use más a menudo? Lo haré Vivo o muerto, ya sabes Una recompensa de 300 otra vez Va a tener que pagar Gracias, Toniru, por el follow, tío Bienvenido Bien Pues con esto, chavales Habremos hecho una misión La primera lista ¿Tienes que armarle el calozuti? Eh, no No juego al calozuti Te equivocas de persona Hay un famoso que juega al calozuti ¿Tenías miedo? Tres horas llevo, Ricky Vale, misión completada Tenemos una misión con Dutch ahora Así que vamos a ir a hacerla En el campamento Vale, ya en Valentine estoy buscado De vida o muerte Me encanta Vamos a ir a hacer la misión de Dutch Vamos lá